Porque el reino de los cielos es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido en un denario por día, los envió a su viña. Hacia la tercera hora, salió y vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo, Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Salió a la undécima hora y encontró a otros que estaban ahí. Les dijo, ¿Por qué estáis ahí todo el día sin hacer nada? ¿Por qué nadie nos ha contratado? Respondieron. Díseles él. Id también vosotros a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dice a su administrador. Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos y al final los primeros. Vinieron, pues, los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Así que al venir los primeros, pensaron que recibirían más. Pero también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario. Estos últimos no han trabajado más que una hora. Dijeron. Y les ha pagado como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y también el calor. Pero él contestó a uno. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Toma tu paga y vete. Quiero dar al que contraté al último lo mismo que te di a ti. ¿Es que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O eres envidioso porque soy generoso? Así, los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Mis hermanos, esta sorprendente y hermosa parábola solo nos ha llegado a través de la pluma de Mateo. Nuestras circunstancias son diferentes a las de la iglesia de Mateo. Pero la cuestión que plantea el texto también nos compete. Porque a veces nosotros podemos sentir molestia, hasta rabia, cuando a otra persona se le da la misma recompensa que a uno mismo, habiendo trabajado menos. Tal vez tú y yo lo hemos experimentado. Entonces el Señor nos invita a la gratuidad. Él es bueno y nosotros también tenemos que ser buenos. Situaciones así arrojan luz sobre nuestras motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? Decía San Juan Pablo II. Servir es manifestación de libertad por irrumpir del propio yo y de responsabilidad hacia el otro. Y servir es posible a todos con gestos aparentemente pequeños, pero grandes en realidad si son animados del amor sincero. El amor, decía Magandhi, es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el mundo. Mis hermanos, el amor de Dios por todos nosotros es gratuito, generoso y podemos decir extraordinario. El Señor nos quiere a todos trabajando en su viña. No quiere a nadie ocioso. Por esto sale a nuestro encuentro a diversas horas del día para darnos oportunidad a todos de vida nueva en su viña. Mis hermanos, nos queda claro que los criterios del Señor son muy diferentes a los del mundo. Porque Él no solo nos da lo justo, sino nos da mucho más. Los últimos serán los primeros, los primeros los últimos. Que seamos sacerdotes y obispos, alegres trabajadores en la viña del Señor y que gozamos la gratuidad y la generosidad de Dios para con todos, no solo para nosotros. Bendiciones.